A ver, y platíquenos un poco, ¿cómo formaron este grupo? Bueno, este grupo fue formado, tenemos como 5 años más o menos, compitiendo así en concursos y en presentaciones. Pues, fuimos formados por el director, que es Memi, de Cheyennes Country Club, y pues así se fue formando nuestro grupo. Muy bien, ¿y aproximadamente cuánto tiempo tiene que formaron su grupo? Como 5 años. Como 5 años, bueno, vamos a ver sus nombres, ¿cuál es tu nombre? Leslie Figueroa. Giovanna Figueroa. Fernando Figueroa. Jorge Molina. Fernando Molina. Isbeth Sainz. Bueno, a ver, platícanos, ¿y qué es lo que nos van a bailar? ¿En parejas, solistas? Bueno, vamos a bailar una coreografía en línea. ¿Cómo se llama? Ah, muy bien. Y bueno, platícanos la historia un poco de Cheyennes Country Club. Pues, nosotros decidimos formar un grupo de Jóvenes, que hemos participado en diferentes partes de lugares, como en Camargo, Delicias, pues en muchas partes de aquí de Chihuahua, y pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ya tenemos 5 años formado este grupo. Ahorita vamos con todos, dándole a defender nuestro título de segundo lugar y vamos por el primero lugar. Muy bien, a ver, platícanos tú, ¿habrá más presentaciones o únicamente van a participar el día de hoy? Pues sí, vamos a participar para el día de hoy y claro que vamos a tener muchas presentaciones dos meses en el transcurso del año y todos los demás. Muy bien, bueno, ellos fueron Cheyennes Country Club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!